bueno 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 que andamos con un nuevo vídeo mire chapo dice que anda sueño ya ya comiste pizza pero la vez que es tremendo dos compraron a uno de peperones y uno de de hawaianas está con caja o hawaianas pero lo habían puesto adentro que aquí se van a ahorita el bote quieren el bote quieran ay yo lo llevo yo lo llevo yo lo llevo aquí andamos papá aquí andamos con el pais de salvador vamos a grabar aquí a ver como los padres este día de pesca el mar lo tenemos solo para nosotros ahora solo para nosotros bueno que ya compraron aquí lo que es todo este lote de aquí para allá a gusto que jale con todo y vamos a ver cómo los bauer a este día de pesca ahora es 12 de de mayo el día de la enfermera y a ver porque se ve que está bueno para pescar si no allá están agarrando aquello allá van a venir si Jaime lo va a tirar para venir a tirar él no creas que va a quejar mucho tiempo allá el montón que traen aquellos allá y andan le dice ve y solo para nosotros los pescados acá miren una asadora estamos allá ve la podemos llevar aquella asadora que está allá ve hay 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 bastante tamaño de animales vamos a ver porque la caña se los va a llevar o va pues sí primo hay un montón de jaiba de tamaño pescado si solo para nosotros los pescados aquí papá no creo que se los lleven a las cañas salimos corriendo a ver qué pasa la mía y el poeta qué pasa primo qué carrera vamos a echar de acá para acá miren que ni malote anda sacando aquel allá qué son rojo o qué nada no creo a el montón de que agarraron estas tan buenas mira estas tan buenas y esas fritas estas fritas son buenas mira en la rayada esto la rayadita esta vez y también esa que está ahí está bueno no les dije pues que iba a estar bueno qué onda tirando aquel está bueno allá ah hay vas a por cual no se hagan lo bien ya tienes tiene su medida esa esa rayadita pero ahí abajo creo que hay más porque en el anzuelo la verá puesto esta mire en el anzuelo póngala pero para el anzuelo está bueno cae en rojo con esas rojo pequeños a quien dan otros estos que son mira como brinca mira como brinca miraba como brinca ahí está una vez mira como la tira a ver ahí se la alcumbo vamos a poner el anzuelo vamos por que ahorita se agarra ah 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 corriendo ah 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 n da o ah de la rayada de la rayada hay en el radar rayado a ver hay plan después nerd ahora está por la orilla no más se las comen, yo he visto que se las comen así las alas tiernas vamos primito, traigas un bote esta chiquitilla allá a buscar plantas plantas de rayadas del pescado rayado ese pues si eso lo va a estar rayando lo más gusta es hablar con el bote y el que va a estar rayando bueno, aquí vamos a empezar a ver que agarramos porque ahorita no hay nadie, gente ahorita todo lo diga el agua aquí de la playa es más bien, más de gente que como está bien afuera el agua la gente no ha llegado ahorita andamos acá apenas son como a las 4 y media de la tarde lo bueno es que el sol está está nublado y está fresco bueno, vamos a ver aquí vamos a regresar con otros videos más adelante a ver qué pasa aquí vamos a comer una pizza aquí está buena la lola ya sintió ya tenía meses de 95 vos? yo tenía meses vos sí, ya tenía tiempo enorme pero te habías perdido de acá mira, por qué lado de la pesca pesca, pesca, pesca y ya está no no no